Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer tema de hoy y tiene que ver con el Consejo de Cúcuta, el cabildo municipal que atraviesa en este momento por una crisis divisionista supremamente grande. Y hemos identificado en 90 segundos lo que está pasando en el Consejo de Cúcuta en cuatro puntos. Primero, hay una división evidente frente a todos los temas que se discuten dentro de la corporación. División que precisamente se genera con los proyectos de acuerdo y con los debates internos que se están dando en el Consejo de Cúcuta. Segundo tema, hay unas enemistades personales que están surgiendo precisamente con los temas de Cúcuta. Y como los temas se debaten, posteriormente repercuten en enemistades de tipo personal entre un concejal y otro al término que incluso la semana pasada, como es de conocimiento público, un concejal llamó extorsionistas a los concejales. Tema que posteriormente conllevó a que ese mismo concejal corrigiera las palabras que dijo en su momento. Enemistades y división de criterios. Tercero, hay un desencanto que se está viendo en el Consejo de Cúcuta porque ya hay unos concejales que dicen, ¿para qué voy al cabildo si no estoy produciendo absolutamente nada? Prefiero no asistir a la corporación. Y quinto, que se está malgastando el tiempo en el Consejo de Cúcuta en esos temas. Por eso, el concepto de hoy de la opinión pública en relación con el Consejo es lamentable. Muchos lo califican de vergonzoso porque no se está estudiando absolutamente nada. Y esa división ha conllevado a que en el cabildo local no se atiendan los problemas puntuales que tiene hoy la ciudad de Cúcuta y que se están distrayendo por culpa de esas divisiones internas en el Consejo de Cúcuta. Si no cambiamos en los próximos días esas posturas, la ciudad no va para ninguna parte con este cabildo municipal. Los siguientes son los resultados de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por CMI en la noche de ayer frente a la imagen del presidente Juan Manuel Santos que en el mes de marzo alcanzó una imagen negativa del 61% frente a una imagen positiva del 35%. También se le preguntó a los colombianos si creen que van por buen camino o mal camino los partidos políticos. En el caso del Partido Conservador, por buen camino 46%, mal camino 43%. Partido Liberal, por buen camino 46%, por mal camino 43%. En el caso del Polo Democrático, por buen camino 40%, mal camino 57%. En el partido de la U, un buen camino 50%, por mal camino 44%. cambio radical, por buen camino 40%, por mal camino 60%. Y el Centro Democrático, por buen camino 7% y mal camino 92%. Un tema político del doctor Ciro Robríguez a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en el día de hoy. Él dice, frente a una posible alianza con Edgar Díaz Contreras, lo siguiente, y lo tengo encomillado según sus declaraciones, abro comillas, según declaraciones de Ciro Robríguez, refiriéndose a Edgar Díaz. Dice así, el líder con mayor vocación y posibilidades ciertas de llegar al Congreso de la República es Edgar Díaz Contreras. Los dos vienen hablando. Si se cierran las posibilidades para que Díaz encabece el Senado en cambio radical, lo más probable es que lo haga en el conservatismo, donde las puertas están abiertas y lo haría al lado del representante Ciro Robríguez. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, dio a conocer un informe, una investigación, frente al desvío y el despilfarro de cerca de 100 mil millones de pesos en todos los departamentos del país. Dineros que debían ser destinados al tema de la ciencia y la tecnología y que terminaron en una asadera de pollos y hasta en un spa, además de otros proyectos que no tenían nada que ver con este fin. Se tomaron aleatoriamente 33 proyectos de 277, donde se confirmó que hubo corrupción y que estuvo mal gastado dichos dineros. Y finalmente voy a hablar de la reunión del presidente de la República con los 14 gobernadores del país donde están las zonas veredales. Ayer fue una reunión amena, una reunión que le permitió a los gobernadores poder interactuar con el presidente de la República, intercambiar ideas y hablar de la situación de las zonas veredales. Dos temas puntuales frente al tema del norte de Santander. Primero, se está buscando que los guerrilleros puedan hacer parte de los proyectos productivos de la nación y del departamento en la misma región donde están actualmente. Esa es una posibilidad para que ellos puedan explotar las tierras donde están ubicados actualmente y no vayan a ser parte de los grupos delincuenciales que se están armando en diferentes partes del país. Segundo, la entrega de armas va a ser un hecho, nos dijo el gobernador del departamento según el cronograma que está establecido con el gobierno nacional. Y tercero, las vías de acceso, nos dijo el gobernador, se van a recuperar y para ello se va a trabajar de manera conjunta. El gobernador del departamento es optimista en estas conversaciones, es optimista en que el cronograma que actualmente se debate no se vaya a interrumpir y el norte de Santander tenga desde luego la posibilidad de que esa zona veredal cumpliendo ese cronograma no vaya a tener ningún traumatismo. Nos dijo el gobernador del departamento que confía en que el gobierno cumpla con esos compromisos y las zonas no vayan a tener ningún inconveniente. Esto ha sido todo por hoy. Buen día para ustedes en los 90 segundos.